Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como actualizar el sistema Android y MIUI en tu Redmi Note por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que tengas un Redmi Note 8 y necesitas actualizar tu sistema operativo Android y también el sistema operativo MIUI, pues déjame decirte que hacerlo si realmente se puede, pero para esto tendrías que hacerlo desde el propio software, en si no puedes hacerlo digamos desde el propio teléfono, ya que el teléfono Redmi Note 8 ha dejado o ha dejado de recibir actualizaciones para lo que sería el sistema operativo MIUI o el Android, en este caso Android.13 Pero aquí vamos a enseñarte detalladamente como puedes realizar este proceso Queremos saber como podemos nosotros actualizar lo que sería nuestro sistema operativo de Android y MIUI en nuestro Redmi Note, pues déjame decirte que en si realmente se puede, ya que si nos vamos a cada configuración vamos a ver lo que sería nuestro sistema operativo y nuestro Android que en este caso mi Android versión es 14 y mi sistema operativo pues ya dejó de ser MIUI Ahora es el nuevo sistema operativo de Xiaomi HyperOS, que pasa cuando tenemos MIUI y Android 13 o Android 12 y queremos actualizarlo, realmente si se puede realizar, esto pues realizando un cambio en el software completamente digamos cambiando en si la ROM de tus teléfonos Android, ahora que pasa, esto puede traer problemas o puede que no, pero mayormente si trae problemas, pero he visto videos en los cuales hay gente que para cambiar aquí lo que sería o actualizar tu sistema operativo Android o MIUI, pues sería cambiando la región y para eso te va a ser el apartado de ajustes adicionales o donde tengas los ajustes de sistema en este caso región y vas a cambiar la región que desees, en este caso digamos que pues otro país ya sea de Estados Unidos, España, donde quieras ponerlo, cualquier país y puede ser que cuando cambies te pase o te salga lo que sería la actualización de tu sistema operativo pero el sistema operativo que se va a cambiar es el MIUI, no en si el Android, ya que el Android pues es lo que aguanta hasta tu dispositivo entonces de esta manera podemos nosotros hacer nuestro cambio de nuestro sistema operativo de Android y MIUI pero pues no te lo recomiendo, ya que son teléfonos que están quedando atrás y no están actualizados y pues para esto necesitarías comprarte un teléfono más actualizado si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós